La captura de dos hombres de 28 años de edad y la aprehensión de un joven de 17 años hacen parte de los resultados operativos adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío. Dentro de los detenidos estaría alias Esteban, quien sería el cabecilla militar del grupo delincuencial del Clan del Golfo. Se les indica por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de juego. Esto se surte a raíz de un doble homicidio que se presenta en el municipio de Puerto Berrío el día 13 de agosto, donde dos personas resultan muertas en el sector de la Grecia. Iniciado el proceso, se logra identificar a cuatro personas comprometidas con este delito. Durante las labores de allanamiento se les halló en su poder dos revólveres calibres .38, una granada de fragmentación y 800 gramos de marihuana. Estos sujetos serían responsables de los homicidios en esta municipalidad. Resaltando el doble homicidio cometido el 13 de agosto de 2019, es hora bocosa de esta jurisdicción, los cuales fueron hallados con señales de tortura, así como el control del microtráfico y extorsiones en citado municipio. La preocupación institucional, pues obviamente en contener este fenómeno delictivo, siguiendo instrucciones del alto mando, se han realizado estas operaciones importantes, que lo que pretende es neutralizar estos elementos violentos que generan problemáticas en los municipios y obviamente frenar el tráfico de estupefacientes. Asimismo, en este mismo municipio fueron capturadas ocho personas, entre ellas dos mujeres, al parecer también integrantes del Clan del Golfo, quienes según las autoridades se dedicaban al expendio de sustancias alucinógenas y entre los capturados estaría alias Gustavo, de 18 años de edad, sicario de esta estructura. Y el día de hoy, en horas de la madrugada, se realizan cinco diligencias de allanamiento en el sector de la Grecia, donde se logra, aparte de tres capturas por homicidio, perdón, dos capturas por homicidio, una aprehensión, se logra la captura de ocho personas más que estarían vinculadas al Clan del Golfo, a las cuales se les logra incautar dos armas de fuego tipo revólver, munición para la misma, una granada de fragmentación y 800 dosis de marihuana listas para el expendio. Según las autoridades, con estas capturas se logra una importante afectación del Clan del Golfo en el municipio de Puerto Berrío.